Me torturé sin ti y entonces te murió por los caminos del reino Y el reino no va a ser el plan que ha quitado por volver y por liberarte de este infierno Y se arrastró también a tu vida sin amor con su dolor y su sed Y se arrastró y disfrazó su repasado que luchaba por creer, por volver Y fuiste tú el que alegró mi soledad ¿Quién transformó en locura mi pasión y mi fernura en horror mis horas amadas? ¿Quién transformó en locura mi pasión y mi pasión y su sed Y te acudere, te fuiste tú y nadie existe más que tú Y me diste Es muy tarde de llorar Para volver llorando atrás Para tener la angustia Que tu angustia Puede mucho más Y fuiste tu Tu el que alegró mi soledad Y el que transformó en locura Mi pasión y mi perdura El horror y suelas malas Tu Mi tanto triste fuiste tu Y nada existe más que tu El vino es tu Y hoy Te has hecho un lado En mi camino Y es muy tarde ya Para volver llorando atrás Y con tener la angustia Que por angustia Duele mucho No más ¡Bravo!